muy buenos días mis amigos hoy estaré haciendo un review de mi posición para el mes de agosto hoy estamos a agosto 21 este mes se me tardó bastante mi cajita en llegar me sacaron el pagar es el día primero y no me llegó hasta hoy día 21 ya estamos cerca del próximo mes hay mucha gente quejándose porque supuestamente le llegue siempre le llega primero y desde que están cogiendo gente nueva le están atrasando los paquetes a ellos y le están viendo a la gente nueva temprano no sé cuál es el día pero a mí en verdad no no es que no me importe pero no me molesta mucho porque por 21 dólares al mes te está llevando mucho más es un valor de más de 100 dólares el producto por 21 dólares o puedo esperar y todo lo que sea ok siempre nos llega con la tarjetita que dice descripción del producto los precios así se ve y así se ve en la cajita por dentro tenemos como parece este mundo esto de nada de una de las pales que llega de cómo usarla me llegó un 10% de 60 en los productos store pero yo normalmente este yo cojo 40% con ellos o no sé si se podría mezclar la tarjetita la tarjetita la promoción se pueden mezclar dos promoción y lo otro es como para seguirlos a ellos un chance de ganarte cierta cantidad ok lo primero que vemos aquí ya estoy viendo y hay una cosita que no era lo que yo esperaba pero como todos sabemos para este mes venía esta tal vez que de hecho normalmente el precio general de esta tal vez es 36 dólares o ya aquí ya cogimos nuestro dinero para atrás con 36 dólares esta sale y yo sé que se podrá en este en esta semana desde el jueves la tenía en especial para los que no tengan posición la tenía en especial en 18 dólares se por ahora tienta teniendo un programa que todos los jueves va a tener un producto nuevo uno va a tener dos productos en seo son los productos dos productos que los va a tirar en seo a un 50 por ciento eso es algo que lo va a tener ellos todos los jueves va a cambiar van a tener un producto nuevo por la mitad de precio yo compré de la de rain forest de ford compré la de high light y me salió en 21 dólares todo por lo que ven así son los colores hermosos bellos me encantó tenía un miedo porque mucha gente estaba dando quejas de que le llegó rota y me extrañó también porque normalmente y me extrañó también porque normalmente Fere es quien me hace el delivery y esta vez el correo regular fue quien me hizo la entrega la entrega a mujer puede ser por eso que salga tardado segundo tenemos esto es lo que no estoy muy contenta esto es como un tinte para poder ser tanto para los labios como para los cachetes los chips y no estoy muy contenta porque yo no muy contenta porque no puedo quejar porque ya de esto es como que no era lo que yo quería yo quería el labial el otro labial era esto o un labial un pintalabio esto es lo que déjame ver si lo puedo abrir por acá acá un cuchillo era lo otro lo que yo estaba esperando me hubiese gustado mejor pero yo nunca he intentado estos así y pues por lo que vemos vamos a probar como se ve el tinte este es como este color a ver si me puedo hacer un tinte que tiene suave así uno como pintalabio esto se vería como para labial no creo como un chic porque a mi yo no me gusta mucho los los broches líquidos pero para un labial un pintalabio esta bueno no puedo quejarme mucho debería de probarlo primero y después decir porque nunca he probado pero yo sé que para los cachetes no es mi nitito entonces vamos a intentarlo y quizás no me guste más porque yo tengo tanto que se instalar y esto es algo nuevo para para tratar se va fácilmente porque lo próximo que tenemos aquí esto es un delineador voy a decir a mí no puedo abrir porque estas uñas no me dejan hacer nada y de nuevo que se me olvidó el blush esto esta wow 35 dólares estos tienen costo de 35 dólares wow lo vamos a intentarlo a lo mejor no es tan malo como yo mi cabecita lo lo pinta ok tenemos el delineador dice que es a prueba de agua un costo de 15 dólares a prueba de agua y yo no tengo ninguna prueba de agua a la que me gusta bastante a mi no me quejo cada vez que me me mandan casi en todas las cajitas siempre me vienen así sea esta o la de Ips siempre me vienen aunque sea un liner un delineador y a mí me encantan nunca están de más esto quedé enamorada me gustan bastante esto tiene un costo de 14 dólares son son bastante no se puede ver muchas más cintas aquí pero en personas son más rellenitas dice que te las puedes a un 3D y te las puede poner hasta 30 pesos me encantó y el último producto una cajita de que yo vacía no me puedo quejar es un set de muda de tres piezas la marca muda pro nunca he tratado esta marca como dije yo soy loca con las brochas estoy suscrita en la exam para la suscripción de morphe y a mí las brochas son bienvenidas son tres el costo de este paquetito son 26 dólares wow super suave super suave la brocha tenemos esta para el contorno tenemos esta para el contorno suave también y tenemos esta para difuminar este es un crease brush esto estas son las tres brochas esto es todo lo que nos vimos para el mes de agosto tenemos la brocha tenemos esto esto es un puede ser un labial o un crease brush para los cachetes como se le guste mejor usarlo tenemos las lashes tenemos eh green forest palette y tenemos el delineador espero que les guste para el mes de agosto y si no se han suscrito a Buzzy Charm les digo desde ahora la recomiendo 100% y no se va a dejar arrepentir por 21 dólares le va a llegar más de 100 dólares en producto espero que les guste alguna duda algún comentario me lo pueden dejar abajo y con mucho gusto les responderé hasta luego